Un grupo de ciudadanos acudió hasta el Tribunal Electoral para formalizar su solicitud y constituir un nuevo partido político que tiene como nombre Iniciativa Ciudadana. El grupo entregó su declaración de principios, su directiva, plan de gobierno, estatutos y firmas requeridas por provincia para inscribirse oficialmente. A todas aquellas personas que tengan una inclinación por la parte cívica, aquellos líderes comunitarios que están como nosotros, estamos cansados del espectáculo de los políticos actuales y que queremos transformar a nuestro país, queremos invitarlos a que se sumen con nosotros. Iniciativa Ciudadana es un movimiento cívico que se expresa políticamente, es un movimiento en el que, como dije antes, el ciudadano es el que va a tener la voz y el voto para decidir qué es lo que quiere en su entorno y para su vida y para sus hijos.